A ver tú, el disque jockey, échate algo pa' bailar Lorenzo Yostre, Hugo García, gocen los diablos ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué me pasa con mi mar? Pues no me quiero ver, ya no me quiero amar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Pues no me quiero ver, cuando volverás Pues no me quiero ver Lorenzo Yostre, Hugo García, gocen los diablos Desde Colombia y para el mundo entero Mezclando DJ, Edier Mixer No sé lo que me pasa con mi mar Pues no me quiero ver, ya no me quiero amar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Pero qué me pasa con mi mar? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mame, ¿de dónde tú estás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces de comer? ¿Por qué? Si siempre yo te hice, ven y vuelvo a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces de comer? Si siempre yo te hice, ven y vuelvo a ver La rumba se siente mejor Con DJ, Edier Mixer Que duele mi corazón con tanta esperanza Como adorbe ni un doctor Que duele a ti morena Que extraño día y noche sin cesar Que me sabe que estás con otro Mi atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otra en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces escomer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces escomer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces escomer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces escomer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces escomer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces escomer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez DJ Edier Mixer Contáctanos 313-403-7549 DJ Edier Mixer